Bueno, vamos a instalar Thunderbird, que es el cliente de correo que vamos a usar básicamente porque el Outlook voy a guardar el archivo y ahora le doy a instalar pues es más complicado de instalar, quiero decir, yo he instalado este y del tirón se ha configurado automáticamente el gmail perfecto, a la primera el Outlook, he tenido que mirar que si el número, el puerto como siempre hay que elegir lo que es más fácil la gente al final va a elegir lo que es más fácil, si no se configura y te lo tienen que configurar o vas a tardar un rato en configurarlo, se va lo más fácil y además este, bueno, es gratuito el Outlook pues viene con el con el Office, ¿vale? vamos a instalarlo es una instalación normal, vamos a estar harto ya de hacerlo siguiente, siguiente, siguiente y al final vamos a configurar el correo, ¿vale?